De María dejaron en el piso unas 30 viviendas del barrio Los Charamicos en Sosúa, un punto justo al lado del mar. Hay cientos de afectados en la provincia. Ha hecho un recorrido para nosotros Luis Alberto Fernández. El huracán María es el último que ha impactado tierra dominicana, dejando a su paso fuertes inundaciones en diferentes partes del país. Mientras que en esta provincia de Puerto Plata, los daños causados han sido notables en sus diferentes municipios. Dándole la gracia a Dios que no tuvimos daños humanos, pero daños materiales tuvimos, quedamos debatados en nuestro distrito. Ahora mismo tenemos la mayoría de la casa inundada, en un 80% de nuestro distrito estamos inundados. La carretera, pote de luz y árboles caídos. Tenemos muchos daños materiales. Sosúa, el municipio más afectado en esta ocasión por el paso de este huracán, donde en el barrio El Charamicos unas aproximadas 30 viviendas se vieron afectadas, entre ellas totalmente destruidas. Los organismos de socorro encabezados por el Ayuntamiento Municipal, Fuerza Aérea de Puerto Plata y la Policía Nacional realizaban levantamiento de las pérdidas y distribuían raciones alimenticias a las personas damnificadas. Si vemos la cantidad de viviendas que fueron afectadas y estamos hablando de 30 y pico de viviendas, podemos estar hablando de aproximadamente ciento y pico de personas. Pero reitero que tenemos casos aislados también en algunas comunidades, no de la magnitud del hecho que tuvimos aquí en esta comunidad, pero casos aislados que realmente hay gente que necesita también ayuda. Hemos estado trabajando sin descanso desde el antes, durante, después del huracán. Gracias a Dios no tuvimos un impacto directo, pero sí hay secuelas que siempre estos fenómenos dejan. Por instrucciones del señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Pablo Inocen, del Comandante General de la Fuerza Aérea, Mayor General Piloto Luis Napolón Payán Díaz, y quien instruye nuestro excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ha querido que nosotros nos enfoquemos en cada una de las necesidades de los sectores más afectados. Dando la ayuda a la cooperación, a la comunidad, como ha sido la instrucción de nuestro director general, el mayor general Neyadrin Batista Almonte, y hemos desplegado nuestras unidades hasta acá, hasta el sector de La Piedra, donde lamentablemente una casi cuarenta casas, pues ha sido destruida en su totalidad, y aunque no es una información que nosotros debemos manejar, porque quien maneja es el COE, pues ya nosotros estamos haciendo presencia aquí, tratando de ayudar físicamente con cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, para que la comunidad sienta un aliciente con la presencia de estos hombres, tratando de acomodarles sus pequeñas cosas que aún les conservan. Mientras que en el municipio Cabecera los daños fueron minoritarios, según nos informa el director de la Defensa Civil de esta provincia, Huáscar García, María ocasionó menos daños que el pasado huracán Irma. Tuvimos desplazados unas 3.493 personas en albergues oficiales, eso fue en el punto más pico de la evacuación, y tuvimos unas 2.800 personas desplazadas a casas de amigos y familiares. Todas estas personas se les surtió a través del plan social de la presidencia, sus colchones, su comida, la seguridad de parte de las Fuerzas Armadas, el transporte y la organización de los albergues de parte de la Defensa Civil. En un reporte especial desde la provincia de Puerto Plata, para NCDN, Luis Alberto Fernández.